Bueno, muy buenos días, bienvenido Alex Rovira, Proyecto 77. Muchas gracias por estar. Un placer, Marcos. Un placer poder estar aquí. Bueno, che, para los que no lo conocen y para los que vienen siguiendo Proyecto 77, estamos frente al autor más exitoso que hemos tenido. Es un género en sí mismo de montaña, como hablamos acá de subir la montaña. Quiero arrancar con eso, a ver si me confirmas los 18 libros en 52 idiomas y más de 9 millones de ejemplares vendidos. ¿Eso es correcto? Es correcto, sí, es correcto. El más traducido es La Buena Suerte y ahora ya creo que están 57, creo que están 57 idiomas ahora mismo. Sí, yo en realidad no me defino como escritor, me defino más como divulgador. En realidad yo soy empresario, me defino como empresario. Y para mí la escritura siempre ha sido la lectura. Ha sido un placer. Y comencé a escribir porque como viajaba mucho y pasaba mucho tiempo en el avión y aquí en España y el tren de alta velocidad, iba mucho a Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, pasaba mucho tiempo en tránsito y entonces comencé a escribir. Mi primer libro se llamaba La brújula interior. Perdón, te hago un doble clic ahí. ¿Por qué viajabas tanto? Por trabajo, por trabajo. He alternado básicamente durante muchos años la tarea de consultoría con la tarea de formación y con la tarea de empresario y aún sigo ahí. Entonces cuando no era por una cosa era por otra, pero viajaba bastante y aprovechaba los desplazamientos para escribir. Entonces la verdad es que nunca imaginé que los libros tendrían una acogida tan buena como han tenido y como siguen teniendo gracias a Dios. Y el primer sorprendido fui yo. Básicamente siempre me ha gustado mucho la divulgación, la divulgación del humanismo fundamentalmente y hacerlo en diferentes formatos. Puede ser un ensayo como La brújula interior o Las siete llaves o Tu mentalidad buena suerte. Puede ser un relato como Los siete poderes, La buena suerte. Entonces he ido alternando ensayo y relato y otras fórmulas y la verdad es que he tenido el gran privilegio de poder llegar a muchos países y a un público muy amplio y de poder conocer culturas distintas. Pero cuando te das cuenta que cuando hablas de algo que es universal, puedes conectar con muchísimas maneras diferentes de vivir y de entender la vida. ¿Y cómo, más allá de la parte del tránsito, cómo sentiste que la divulgación era parte de tu llamado y parte de tu propósito? Es vocacional. Es vocacional. Yo de pequeño, cuando mi abuelo me preguntaba qué quería ser de mayor, yo le decía quiero ser médico y quiero ser profesor. Ya de muy pequeño. Entonces, al final me he definido en una actividad profesional que de alguna manera sí que combina las dos, porque yo no soy médico, pero muchos de mis alumnos de mis proyectos de formación de la Escuela Humanista y ahora de la Escuela de Transformación Vital, pues me han dicho que hay esa capacidad de poder ayudar al proceso de sanación, tanto de organizaciones como de personas. Me he formado mucho, mucho en diferentes herramientas psicológicas y siempre he ido a buscar a profesionales de muchísima calidad humana y profesional. Entonces, la vocación ha estado ahí siempre, ¿no? La llamada del corazón. Vocación viene de vocare, del latín, ¿no? La llamada del corazón. Y siempre me ha gustado mucho la divulgación, el dar a conocer, el abrir el regalo juntos, cuando hay algo útil, cuando hay algo interesante, darlo a conocer, para que las personas puedan crecer y a la vez poner herramientas al servicio de las personas para que puedan mejorar su calidad de vida y puedan estar mejor si no se sienten bien. ¿Y cómo definirías ese llamado al humanismo que contabas, ¿no? ¿Cómo lo sintetizarías y cuándo fue que apareció con claridad eso como concepto para ti, como prioridad? Yo tuve la gran suerte. Mi padre, Gabriel, en paz descanse, murió ahora hace casi cinco años, pero era una persona, era una gran persona, una persona muy creativa, muy hecho a sí mismo, hijo de la guerra civil española, de momentos muy difíciles, y era un gran lector. Y yo creo que la influencia del humanismo me viene de mi padre, ¿no? De buscar en los clásicos, ¿no? En el estoicismo, en Marco Aurelio, en Epícteto, en Séneca, pero también en la filosofía oriental, pero también en la divulgación científica, filosofía, ciencia, pero centrada en lo que es el desarrollo de la persona, ¿no? El desarrollo de la persona, de sus capacidades, de sus virtudes, ¿no? Porque al final el talento son las virtudes en acción. Y sin duda, ahí tuve la gran suerte de tener un referente parental y paternal que me inspiró mucho y que me dio a conocer autores, libros. Me acuerdo, mira, precisamente mi padre se hacía traer libros de Argentina durante la dictadura española, libros de filosofía que no tenían ninguna maldad, pero que estaban prohibidos entonces, ¿no? Y me acuerdo que los fines de semana venía un señor a casa con una maleta y abría la maleta y sacaba todo de libros que los ponían sobre la mesa del salón. Y eran libros fascinantes de humanismo. Y los traía como si fueran de contrabando, porque esos libros no se podían encontrar en España y los importaba de vuestro bello país de editoriales como Kier, por ejemplo, ¿no? Había muchos libros de la editorial Kier en mi casa. Y a partir de ahí fue que luego, con el tiempo, tuve la gran suerte de poder hablar con mi padre de muchas cosas. Porque ya de muy pequeño, muy pequeño, me hacía preguntas, ¿no? Como, ¿quién soy yo? Apenas con tres años, dos años y pico, dicen. Hablé muy precozmente, ¿no? Y le decía a mi padre, ¿quién soy yo? Y me decía, tú eres Alex. Y yo le decía, eso es un nombre, papá, pero no soy yo. Entonces me tomaba en brazos, me ponía frente al espejo de su habitación y me decía, ese eres tú. Y yo le decía, eso es un cuerpo, pero ¿de dónde sale el lugar? Que hace la pregunta, ¿quién soy yo? Y entonces, él siempre decía que ya de pequeño, como hacía preguntas inquietantes y a la vez provocadoras, él empezó a leer mucho para luego poderme dar a leer y dosificar aquello que me podía dar para satisfacer de alguna manera una gran curiosidad. Siempre he tenido una enorme curiosidad. Siempre he tenido una enorme curiosidad. Ya de pequeño mi abuelo me daba relojes estropeados para que los pudiera desmontar y luego volver a montar porque siempre me gustaba saber lo que había detrás de las cosas que funcionaban, ¿no? ¿Qué genera el movimiento tan preciso de esta máquina, no? Y una gran curiosidad. Y esa gran curiosidad tuve la inmensa suerte de que fuera saciada por una gran persona, que fue mi padre. Y por eso los libros siempre han estado muy presentes en mi vida. Y de hecho, si siento un profundo amor por algo, no solo por la naturaleza, por la música, por supuesto, y no digamos por mis seres amados, mis hijos, mi familia, pero sobre todo por los libros. Creo que un buen libro te puede transformar completamente la existencia. Un buen libro, incluso un buen capítulo, incluso un buen párrafo, incluso una buena frase, un buen aforismo te puede abrir la mente, te puede abrir el corazón, te puede abrir la vida. ¿Y cómo fue esa relación entre, cuando se cruza esa vocación humanista con el mundo empresarial en sí mismo, no? Que uno lo mira a la distancia y de cerca muchas veces como un lugar que está en conflicto a veces con el humanismo, no? Bueno, precisamente ahí está la oportunidad. Ahí está la gran oportunidad, ¿no? Porque normalmente se ha considerado históricamente, incluso ahora, ¿no? Que el mundo de las organizaciones, y no solo empresariales, también públicas, parapúblicas, ONGs, está reñido con el humanismo. Y creo que precisamente estamos evolucionando hacia una época donde la batalla por el talento no solo se juega con salarios financieros, que también económico-financieros, sino con salarios emocionales, ¿no? Con salarios de sentido vital, ¿no? Es decir, a igualdad de remuneración, si este trabajo me aporta más sentido a mi vida, siento que merece más la pena, que hago una contribución más significativa, me quedo con él. Incluso si me pagan menos. Yo conozco gente que está en esa tesitura, ¿no? O de renunciar a trabajos en los que se sienten en una jaula de oro y iniciar proyectos que para ellos tienen mucho más sentido, ¿no? O pertenecer a equipos de trabajo constituidos por buenas personas, donde te sientes a gusto, estás bien. Entonces, no está reñido, todo lo contrario. Yo pienso que las empresas que sean capaces, ¿no? Y que son capaces de hacer un liderazgo integral, no un liderazgo de capataz, de látigo y de exigencia, sino un liderazgo de integración de talento, de generación de sinergia desde la diferencia, de inteligencia psicoafectiva. No es que lo creas, es que lo veo constantemente, lo veo constante y permanentemente, que es ahí donde hay una enorme ventaja competitiva y donde ese tipo de organizaciones pues tienen mucho a ganar, ¿no? ¿Y cómo los eliges cuando tenés que elegir, ya por el hecho que te vengan a buscar, sientes que eso refleja una vocación de ir en ese camino? ¿O evalúas con quién trabajar, con quién no? Del mismo modo como eliges a los amigos, ¿no? De repente tú hablas con alguien y sientes que hay una onda, que te sientes a gusto, que estás bien. Y dices, wow, esta persona es interesante, es inteligente, es amable, es bondadosa, quiero trabajar con ella y acepto la invitación. Por lo tanto, en ese sentido, no tiene más secreto que simplemente elegir con quién ves que te sientes a gusto después de una conversación y si ves que hay una afinidad, si ves que hay una química, una sintonía y sobre todo una posibilidad de crecimiento conjunto y de que puedes contribuir y aportar, pues por supuesto. Tiene mucho que ver con el hecho de sentirte afín a esa persona y a su mirada a la organización, a las personas, etc. Y cómo manejas en eso la escala y el abrumamiento, ¿no? Porque imagino que estando ya en tantos lugares en espíritu, ¿no? Con tus textos, con tus contenidos, con tu experiencia y tu renombre, que tienes una demanda muy alta, digamos, de presencia, ¿no? Y yo te escuché ahí en un podcast en plena pandemia que hablabas de ese momento como un momento de mucho desafío personal y hace poco también escuchaba también un texto tuyo, un video tuyo hablando de la escuela y la dificultad de poder, o el desafío, de poder mantener el equilibrio personal, ¿no? Y frente a tantos desafíos, ¿cómo administras eso? Bueno, por un lado, con mucha gratitud y luego teniendo muy claros los criterios, ¿no? De elección, al final hay una sabiduría profunda que es la sabiduría del no. Y cuando ya superas los 50, yo voy por los 55, tienes que tener muy claro cómo quieres trabajar, con quién quieres trabajar y para qué quieres trabajar. Entonces, siempre manteniendo la amabilidad y la cortesía cuando tienes que manejar, cuando la demanda es mucho mayor que la oferta y la oferta es el tiempo disponible, pues evidentemente agradeciendo siempre la invitación, pero por supuesto, como lo haría cualquier otro profesional, ¿no? Es decir, vuelvo a lo de antes, teniendo en cuenta la afinidad. A mí, por otro lado, cuando hubo el éxito abrumador de la buena suerte en su momento, a mí me ayudó mucho, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho el psicoanálisis. Es decir, siempre he dicho que un psicoanálisis es una meditación con los ojos abiertos, ¿no? Y del mismo modo que practico la meditación con los ojos cerrados, o puedo practicar la meditación contemplativa, sobre todo con la naturaleza, el psicoanálisis es una meditación muy potente, sobre todo yo tuve la suerte de... Yo me he formado mucho con analistas procedentes de Argentina, argentinos, el doctor Miguel Díaz, el doctor Jorge Escribano, y no solo me he formado con ellos, sino que he practicado, he sido paciente suyo, ¿no? Y va muy bien el hecho de cuestionártelo todo, de poder hablar, de poder poner sobre la mesa lo que te inquieta, de poder digerir tanto las adversidades como los éxitos, porque yo creo que es mucho más fácil recuperarse de un fracaso que de un éxito. Mucho más fácil. O sea, del fracaso puedes aprender, puedes extraer grandes lecciones, mira, el sol ha salido, es que estaba lloviendo y ahora vuelve a salir el sol. El fracaso es una enorme oportunidad de aprendizaje y de transformación, ¿no? Decía Rumi, que es por la herida por donde entra la luz, ¿no? El gran poeta persa, y siempre digo que es por la herida por donde puede salir tu luz. Exactamente. Pero el éxito puede ser un forjador de egos monstruoso. Y yo he visto muchas personas, sobre todo cuando han tenido un éxito muy jóvenes, que no lo han podido digerir o que no lo han sabido digerir. Y me refiero a personas del mundo del deporte, de competición y de élite, que he trabajado con ellos. Me refiero a personas que han sido emprendedores de enorme éxito y que les han comprado la compañía por muchísimo dinero. Pero algunos han enloquecido, han perdido los pies del suelo y no se han repuesto ya de ese éxito. Entonces, algo que va muy bien es cuestionarlo todo y darte cuenta de que en realidad el sentido de autoría personal es muy falso. Es muy falso. Quiero decir, si tú haces algo que te va bien, evidentemente hay tu trabajo, hay tu esfuerzo, pero eso que has hecho depende también de la influencia de maestros, de la inspiración de otras personas, de la conversación que has tenido con tu mujer, de ese libro que te dio, en mi caso, mi padre para leer. Hay cientos de personas que nos construyen constantemente, constantemente, y que no podemos obviar. Y que hay que tener memoria, hay que tener mucha memoria y hay que recordar que todo lo que construimos, que ningún ser humano es una isla, y que todos nos construimos en una combinatoria compleja con otras personas que nos han inspirado, que nos han acompañado, que nos han ayudado, que nos han facilitado reflexiones, lecturas, inspiraciones. Y al final uno dice, bueno, esto es mío, en realidad no es tuyo. Tú formas parte de un flujo que se llama vida, y por lo tanto hay que tener memoria y hay que tener mucha gratitud. Porque eso te da mucha paz. Y hay que devolver al mundo lo que has recibido. Como sea. A través de tiempo, brindando tiempo, dando recursos, apoyando aquello que se afina a tus principios y valores. Y en esa dialéctica donde te olvidas un poco de ti, porque yo creo que lo importante es darse cuenta de eso, de que uno no es para nada en absoluto tan importante. Que lo importante es que el conocimiento se divulgue, que las herramientas útiles se divulguen, que las sociedades mejoren. Por lo menos tal y como yo entiendo la vida. Se puede vivir muy bien sin complicarse la vida, y se puede vivir muy bien sencillamente. Con sencilla. Totalmente. Y ahí una pregunta también, en esa línea tienes distintas tareas, ¿no? La tarea más de divulgación, como decías, es la tarea de formación y la tarea de acompañamiento a personas y a organizaciones. ¿Hay alguna de las tres que te devuelve más, o que te convoca más, o sientes que es todo parte de lo mismo? Más. Cada vez más. Yo la consultoría la mantengo para algunos grandes clientes que tengo a nivel internacional. Tengo muchos clientes en América Latina también. Y los mantengo por relación de amistad. Muchos de ellos son gerentes generales o presidentes que hemos ido siguiendo una trayectoria, y por lo tanto ya son amigos, ¿no? Y de vez en cuando hablamos, y es un trabajo más de mentoría, te diría, ahora que de consultoría. Y por otro lado, lo que realmente me aporta mucho es la formación. Y ahora tengo mi escuela de transformación vital. Hice un primer proyecto, que era la escuela humanista, que ha funcionado muy bien. Y de alguna manera, esta escuela de transformación vital es una actualización. Ahí tengo programas como liderazgo integral que han tenido un enorme éxito y que son programas que forman a las personas en algo que creo que es una gran asignatura pendiente, la inteligencia psicoafectiva, el conocerse bien, el tener herramientas no solo de comunicación, sino de gestión interna, del diálogo interior, para tomar decisiones cruciales, para generar hábitos. También hay toda la rama de los perfiles y estructuras de personalidad, cómo conocerte para conocer a los demás. Y todo ese tipo de herramientas me provoca una gran satisfacción porque veo que el impacto que tiene en la vida de alumnas y alumnos que están en muchísimos países, en los cinco continentes, la formación la hago en español y siempre es en vivo. Pero esto me da una gratificación enorme. Tengo muchos alumnos, por ejemplo, en Argentina. ¿Y cómo es la metodología de la escuela? ¿Cómo diseñaste esa pedagogía? Es muy simple. Es decir, al final hay varios programas. Algunos programas los doy yo, la mayoría. Otros los da Walter Riso, otros los da Antonio Bolinches o Francesc Miralles, el autor de IKIGAI. Somos un equipo de amigos que nos hemos conocido del mundo editorial y que cada cual tiene una línea de contenido. Entonces, yo he tenido varios programas como Tu Mentalidad Buena Suerte. Hay de todo. Hay programas... Ahora voy a hacer un relanzamiento de todos ellos porque he estado medio año que también por circunstancias personales de personas afines que han tenido problemas de salud he tenido que reducir mi actividad. Pero ahora, gracias a Dios, todo se ha puesto en su sitio. Especialmente mi madre, que ya es mayor, pero que lo ha pasado muy mal. Y, bueno, yo voy anunciando los programas. Hago mucho webinar gratuito para darlo a conocer. Evidentemente, es la manera... Es aportar valor. Aportar valor... Mucho valor de manera gratuita para que la persona pueda conocer que hay algo ahí. Que es algo útil, interesante y si quiere más, evidentemente, forma parte de un proceso de formación donde yo tengo un equipo importante, gente muy, muy buena, muy preparada. Muchos de ellos están en Argentina ayudándome. Pero tengo colaboradores en otros países también de América Latina. Y damos a conocer el programa, pues, por ejemplo, Liderazgo Integral, que se anuncia y se da un plazo de convocatoria. Se informa a todas las personas que se quieren inscribir. Hay listas de espera. y normalmente una o dos veces al año se hace el programa que dura unos cinco meses. Hay unos programas que duran tres meses, otros cinco, otros son de seguimiento anual. Y a partir de aquí, pues, vamos acompañando a la persona que quiere crecer. Y lo bonito también es que estas personas encuentran una comunidad de mujeres y hombres con una mirada afín, ¿no? Es decir, que son humanistas, comparten valores, encuentran amigos. Muchas personas que se apuntan a la escuela. Yo ya he tenido 28.000 alumnos estos últimos cuatro años. Y muchas personas me han dicho, yo es que me sentía muy solo y ahora he encontrado 20 amigos, 30 amigos, 50 amigos que nunca hubiera dicho y amigos de alma. Incluso se hacen, surgen de ahí iniciativas empresariales, surgen parejas, surgen grupos de amigos que van quedando. Y lo bonito no es solo la formación, sino generar un espacio, generar las circunstancias para que personas que tienen una mirada determinada de la vida y del ser humano, una posición existencial positiva, yo bien, tú bien, y que quieren crecer y que quieren formarse, pues encuentran a otros que están en ese viaje y que, por lo tanto, de alguna manera encuentran a la amiga o al amigo de una manera muy fácil. porque no lo encontraban en otros entornos, al final, yo creo que buena vida son buenas relaciones. Cuando tú tienes un buen entorno relacional, tu vida es mucho mejor. Cuando estás en un entorno donde no te sientes bien en tus relaciones, del tipo que sea, sufres y lo pasas mal. Y la persona, pues entonces, puede tender a aislarse, ¿no? Y hay muchas personas que se sienten solas, ¿no? Las personas, hay personas que las que les gusta aprender constantemente, que quieren dejar una huella positiva en el mundo, que son más conciliadoras que conflictivas. La buena gente, ¿no? La buena gente que crea buena vida, a veces se siente muy sola y a veces se siente muy incomprendida, mismo en sus propias familias. Entonces, ahí se encuentran y no solo el impacto de la formación, sino también de la comunidad, que es muy positivo. ¿Y nunca evaluaste o si evaluaste, ¿por qué descartaste ir por el sistema educativo más tradicional, el universitario o el postuniversitario? Yo he estado, he sido profesor muchos años vinculado a algunas instituciones, la que más es ADE en Barcelona durante mucho tiempo y colaboro, es decir, mucho con instituciones formativas, tanto de primaria, de secundaria, universitarias, de posgrado, grupos de formación muy grandes que he estado como consultor o como consejero, pero de alguna manera a nivel empresarial lo que he querido crear ha sido un proyecto formativo con una serie de contenidos que no encontraba en ningún sitio. Más autonomía, digamos. Exacto, es decir, qué me gustaría a mí encontrar que no he encontrado durante 30 años moviéndome por el mundo y he tenido que ir a buscar a esta maestra, a este maestro, a esta maestra, a este maestro, a este discípulo de Freud o de Lacan, que luego... O sea, las líneas genealógicas de los grandes, ¿no? Y siempre he intentado buscar a gente muy buena y muy formada, ¿no? Y entonces, de todo eso he aprendido durante 20, 25, 30 años ya o incluso más a cómo lo puedo destilar y sintetizar de manera que una persona que tenga ganas en 4 o 5 meses tenga un conjunto de herramientas que le permitan transformar su vida. Por eso le da muscula de transformación vida. Está muy bueno. Hay varias ramas para salir, pero me interesa entrar un segundo en el tema específico del liderazgo, ¿no? Y me surge como la pregunta más de un eje temporal, ¿no? ¿Qué ha cambiado la experiencia de liderazgo y qué no ha cambiado, ¿no? De esos estoicos y de los clásicos de la experiencia humana de asumir una tarea de liderazgo con todos estos cambios que estamos viviendo hoy. Eso, ¿qué cambió y qué no? En el fondo, la humanidad no aprende. No aprende. Y por lo tanto, hay herramientas, hay conocimientos que siempre, siempre estarán, serán aceptados porque son de tal calidad que los pongas donde... Ahora, por ejemplo, hay un rebrote del estoicismo impresionante después de la pandemia, ¿no? De la sabiduría de Seneca, de Vícteto, de Marco Aurelio, de Zenón de Citio y de tantos otros, ¿no? Entonces, lo que me he dado cuenta es que al final cada nueva generación no es que parta de cero, ¿sí? Le han enseñado matemáticas, geografía, le han enseñado historia, le han enseñado educación física, pero hay muchas asignaturas que no han sido trasladadas. Y por lo tanto, esa formación siempre será imprescindible y necesaria, siempre. Lo que cambia es la tecnología. Evidentemente, lo que cambia es la tecnología y esa tecnología genera un impacto sistémico en la vida de todos. Yo qué sé, pues ahora con la inteligencia artificial y todo el boom que hay y todo lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero, más allá de que la inteligencia artificial pueda hacer tareas y las va a hacer de manera excelente que antes las hacían personas, siempre, 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 siempre será difícilmente sustituible. No digo en todas las organizaciones algunas sí que se podrá sustituir el liderazgo, ¿no? Por un tipo de gestión si quieres más fría, computerizada, algoritmizada, algoritmizada. Pero, pero cuando hablamos de crear talento, de generar creatividad, por lo menos hasta la fecha y creo que durante un tiempo todavía hay un conjunto de habilidades que necesitaremos tener, pero incluso me refiero a lo más sencillo, ¿no? A lo más sencillo, a las tareas cotidianas de dar un buen servicio, por ejemplo, ¿no? A las tareas cotidianas de argumentar una buena acción comercial, a la tarea cotidiana de motivar a una persona. Yo estoy seguro que con el tiempo, quizás en 20, 30 años, la inteligencia artificial irá ganando áreas de competencia cada vez más fuertes, mayores y más sorprendentes. pero estoy convencido que habrá determinadas funciones que serán muy difícilmente sustituibles y que si llegan a ser sustituidas entonces pienso que la alienación de lo que hemos concebido como ser humano históricamente ya habrá desaparecido porque viviríamos en tal entorno de virtualidad tan fuerte donde de alguna manera estaríamos inmersos en una Matrix sin ser conscientes ya de que estamos en ella. Y yo no digo que eso no pueda llegar tal y como sucede en la película. Al final siempre la ciencia ficción se ha quedado corta siempre en sus previsiones más salvajes y en un universo donde todo lo concebible a la larga acaba siendo posible pues veremos lo que pasará. Pero que siempre será necesaria la buena conversación siempre será necesario el buen amigo siempre será necesario el buen consejo siempre será necesario el buen abrazo siempre será necesaria la buena escucha y creo que todavía le falta mucho a los robots y a la inteligencia artificial para poder llegar a eso. No digo que no puedan llegar a una emulación tan impresionante que nos convenza pero todavía queda. Y más allá de eso al final son herramientas que uno tiene para saber vivir. Las cosas te pueden facilitar funciones de vida pero el proceso de reflexión interna es decir aspectos como la gratitud como el perdón como la perseverancia como la humildad como la compasión como la resiliencia como la longanimidad son activos que quedan para siempre y sobre todo si tú eres padre y tienes hijos o si quieres ser responsable con la gente con la que convives en un proyecto determinado de acción empresarial social política toda formación que tengas te permitirá tener muchas más herramientas de diálogo de conversación de negociación porque en la vida esa 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 regla de la negociación en la vida no tenemos lo que merecemos tenemos lo que somos capaces de negociar hay gente maravillosa que le han robado lo que merecía mira tu país cuánta gente buena los políticos no le han robado obscenamente desde la mala gestión económica y la inflación hasta el saqueo de divisas y de recursos a una vida decente esa buena gente merecería más de lo que le han dejado y luego los delincuentes tienen lo que no merecen por lo tanto la gente no tiene lo que merece por desgracia el universo no es justo si no lo hacemos justo tenemos lo que somos capaces de negociar y esa negociación nace fundamentalmente de nuestra sabiduría y fortaleza y templanza interior y en la medida que nosotros nos hacemos procuramos ser fuertes es decir bien gestionados emocionalmente templados es decir bien gestionados operacionalmente en hábitos y sabios es decir bien gestionados mentalmente primero que la vida gana mucha más profundidad al final hay la felicidad del lúcido y la felicidad del estúpido la felicidad del estúpido pasa por la excitación por la materia es la felicidad del psicópata tengo luego soy frente a la felicidad del ser humano que se da cuenta que al final venimos desnudos nos vamos en cenizas y que nos llevamos lo vivido y que al final lo que das es lo que recibes no exactamente no linealmente no aritméticamente pero sí mucho desde una mirada desde una mirada si quieres de gratificación psico espiritual ¿no? Ahí te 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 me parece súper interesante todo me parece como como un punto ahí para porque yo te había escuchado tu mirada sobre la política y hay dos preguntas ahí ¿no? después de tener una mirada un poco distinta pero hay historiadores y personas que han trabajado la idea de que en realidad el ser humano no fue diseñado para el liderazgo vertical digamos tal como fue diseñada sus instituciones ¿no? el ser humano en su época más extensa digamos de recolector cazador trabajó siempre horizontalmente y grupalmente de alguna manera y que hay como un malentendido de que fuéramos diseñados para ese rol de liderazgo más clásico y hay otros que dicen no no es un problema del liderazgo clásico es un problema que continuamente llegan las personas equivocadas y usan ese poder para el mal y lo interesante que hay historiadores llegan las personas equivocadas porque quien las elige si es un sistema democrático no tiene el buen criterio para identificar no solo su competencia operativa sino su calidad humana por eso muchos narcisistas y psicópatas y delincuentes llegan al poder sí pero es un problema de selección no de diseño en ese análisis porque si siempre mal que mal el liderazgo democrático es una hiper minoría en el tiempo y espacio de la humanidad me cuesta ver ahí a veces el equilibrio aunque contemporáneamente tiene cada vez más peso lo que pasa es que evidentemente por eso la gran baza a desarrollar es el pensamiento crítico y la conciencia el darse cuenta quién tienes adelante cuáles son sus rasgos de personalidad es un perfil narcisista es un perfil psicopático es un perfil paranoide o es una persona empática metódica creativa porque yo en el modelo que trabajo los perfiles son vectores que van a una polaridad a otra el empático es un neurótico histérico cuando se estresa el metódico es un obsesivo el rebelde creativo es un pasivo agresivo el líder es un narcisista el promotor es un psicópata el perseverante puede ser un paranoide y el meditativo un esquizoide pero al revés tú puedes hacer que cualquier persona que tenga una patología que es por estrés o por trauma en esas dimensiones de la nosografía clásica del neurótico histérico fóbico obsesivo pasivo agresivo los resultados límite el trastorno límite el narcisista el psicópata el paranoide el esquizoide etcétera si tú sabes si tú sabes cómo manejar eso lo puedes revertir hacia la salud a la vez puedes educar a las personas para que puedan identificar en sí y en los demás que se muerde ahí para que evidentemente no se produzca una catástrofe ahora ¿cuál es la estructura de incentivo para ya no la persona seleccionar sino para la persona postularse al final del día ¿no? sí parte del análisis que uno puede hacer hoy es que las condiciones para esa situación de liderazgo son condiciones muy hostiles de presunción de entrada de culpabilidad digamos o sea esto es una discusión con Tito Leder o en un maestro que ha pensado mucho estos temas de que si en algún punto esa búsqueda de liderazgo tiene que ver con un mecanismo compensador ¿no? sea fama plata poder relevancia lo que sea la curación o la sanación de esa búsqueda te implica decir bueno entonces nadie asume la tarea de liderazgo llevado al extremo el argumento ¿no? y la gran paradoja es que realmente los que tienen una buena capacidad gestora y una yo diría una conciencia equilibrada ¿no? porque el veneno está en la dosis tanto a la derecha a la izquierda como arriba como abajo como el frío como el calor ¿no? está todo inventado está todo inventado es decir las fórmulas de gobierno hay algunas que funcionan muy bien y que vienen funcionando muy bien miremos algunas no todas democracias del norte de Europa mal no les ha ido ¿no? inventado está todo de alguna manera como decía para Celso el alquimista el veneno está en la dosis ¿no? mucha derecha cuidado mucha izquierda cuidado por lo tanto buenas prácticas hay muchas pero hay algo que subyace a todo hay algo que subyace que es ahí donde se cortó y es que la psicología crea la economía y te decía que la miseria moral crea miseria económica eso es evidente es incuestionable y ya cuando Seneca denunció eso pues yo que sé Nerón lo obligó a suicidarse ¿no? porque el enemigo fíjate ¿no? en las dictaduras a quien se mata a los poetas y a los librepensadores ¿no? entonces si la clave está en trenzar dos funciones fundamentales que son la educación y la formación porque tú puedes tener una persona bien formada pero muy mal educada y tú puedes tener una persona bien educada pero que no ha tenido privilegio al acceso de una buena formación la buena formación crea buenos profesionales y la buena educación crea buenos ciudadanos y buenas personas la educación se imparte en el hogar mayormente y la formación en las escuelas y en el hogar se debería complementar la formación que se dan las escuelas y en los hogares se debería complementar la formación que se dan y es decir en los hogares se debería complementar la formación de las escuelas y en las escuelas complementar la educación de los hogares pero si en los hogares hay una dejación de la función educativa hacia los hijos y se traspasa a las instituciones y luego cuando el maestro o la maestra corrige la mala palabra o el gesto violento del niño y viene el padre y pega al maestro lo hemos perdido todo entonces este es un tema muy complejo pero por lo que a mi respecta tengo claro que si para mi hay una tarea que me da sentido en mi vida es divulgar todas esas herramientas y conocimientos que pueden ayudar a que un sistema humano, del tamaño que sea familia, organización, nación desarrolle un cierto pensamiento crítico y que se dé cuenta de que si perdemos la integridad lo hemos perdido todo porque la psicología crea la economía y en eso en esa tendencia en la globalización en la que estamos el humanismo como se lleva con los países y las identidades y los estados nacionales que tendencia cree que va a haber en ese sentido en esa tensión entre lo local y lo global bueno es que no te sabría decir exactamente qué correlación se podría establecer lo que está claro es que aquellos sistemas de gobierno que han tenido claro que la educación es una prioridad que han tenido claro que la justicia social no pasa por por saquear a aquellos que producen mira a mi hay una autora que es Ayn Rand que tiene frases muy potentes y quizás te puedo responder a tu pregunta recordando una cita muy poderosa que esta mujer escribió decía cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo y que las leyes no le protegen contra ellos sino por el contrario son ellos los que están protegidos contra usted cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse que su sociedad está condenada ¿y qué peso tiene ahí la compasión? porque la compasión como mirada y como filosofía de alguna manera muchas veces ha entrado en conflicto también con esa mirada más liberal yo creo que en general el veneno está en la dosis es importante que tengamos compasión y que podamos facilitar por supuesto y acompañar a las personas que carecen de todo que carecen de mucho que puedan disponer de ello pero igual que la compasión es importante el mérito es importante el esfuerzo es importante el trabajo salvo de aquellos que puedan tener un problema tan mayor ese mental neurológico físico que evidentemente necesiten de una compasión incondicional pero por otro lado como te decía el veneno está en la dosis es necesaria la compasión pero si nos pasamos de compasión podemos generar legiones de personas que pretendan vivir de la teta del estado y que al final no haya quien produzca bienes para sostener todo eso y que se tenga que imprimir moneda generando una hiperinflación entonces yo creo que al final es una cuestión de equilibrio es una cuestión de equilibrio de encontrar ese punto de equilibrio donde el lío compense al nosotros y de alguna manera encontremos ese equilibrio o el nosotros al lío entonces se trata yo que sé por ejemplo en España la transición democrática hubo personas de diferentes ideologías políticas muy divergentes pero que se pusieron de acuerdo se sentaron redactaron la constitución hicieron un pacto y el país avanzó muchos años en paz y en concordia actualmente eso es imposible es absolutamente imposible mira lo que pasó en Bélgica los años más prósperos de Bélgica en las últimas décadas fueron los años en los que no tuvieron gobierno porque no podían establecer gobierno entonces cuando las instituciones en lugar de facilitar la tarea de los ciudadanos los esclavizan los someten los saquean se tiende al favoritismo se ha perdido todo cuando la persona no está ahí por mérito y por competencia sino porque es el primo de el cuñado de o el amigo de y no importa si es un país del norte o del sur oriental o occidental eso no tiene nada que ver esos son principios generales son principios generales de actuación universal los valores crean valor lo contrario del valor es la miseria estamos quedando sin tiempo y quería también preguntar dos preguntas finales en eso una es si sientes que el territorio del idioma es un territorio que puede seguir creciendo de alguna manera pensando en América Latina y España el idioma compartido hoy en día en este mundo digital hay muchos que creen que no es un territorio en sí mismo que los territorios siguen siendo los estados de nación y que está por encima de los idiomas y hay quienes creen que es una conversación que hay que hacer crecer de alguna manera donde pienso que sí que evidentemente que evidentemente es es un activo común muy poderoso lo que pasa es que hasta ahora no se ha utilizado como palanca estratégica porque no se ha visto como tal pero lo es ¿y por qué crees que no se ha usado? si tú dices que potenciar porque porque precisamente para eso hace falta una mirada unida una conciencia de unidad en la dualidad a poner en valor cuáles son los posibles beneficios y ventajas de ello al final lo que ahí donde pones tu atención diriges tu vida si tú pones tu atención en mejorar tus hábitos pues quiero decir el destino o la construcción de la existencia en el nivel y en lo colectivo lo podemos vivir desde la inercia o el azar o lo podemos vivir desde la voluntad de construcción ¿no? el azar reparte las cartas decía Shakespeare pero tú las juegas en ese fugar consciente tú puedes decidir que por ejemplo el idioma puede ser una oye juguemos más entre nosotros ¿no? tengamos en cuenta que tenemos una fuerza muy grande que podemos sacar provecho ¿no? y eso es como todo eso es como todo si no se pone en valor no se le presta atención fíjate si es poderoso el lenguaje que si tú olvidas una palabra no puedes convocar un concepto antes se hablaba de la longanimidad muchas personas no saben lo que es y longanimidad quiere decir grandeza y constancia de ánimo en la adversidad benignidad clemencia y generosidad es un sinónimo de magnanimidad vendría a ser una resiliencia que se sostiene en el tiempo esta palabra se dejó de utilizar a finales del siglo XIX los abuelos y las abuelas decían a sus nietos longanimidad dijo longanimidad tienes que ser longánime ¿por qué no existe por qué desapareció? porque no se la ha convocado porque hemos entrado en culturas de pelotazo de dinero fácil de chanta de cortoplacismo de cortoplacismo y por lo tanto mira si es poderoso el lenguaje que cuando tú sabes que existe un concepto y lo puedes convocar puedes transformar mucho tu vida a partir de ese concepto imagínate la fuerza que tiene el lenguaje y más cuando lo haces como una herramienta de unión de cohesión de impulso por ejemplo la psicología crea la economía en lo individual y en lo colectivo cuando hay calidad en el alma hay calidad en los procesos y en la materia cuando no hay calidad en el alma es decir miseria es decir incapacidad de amar y de tener en cuenta al otro se produce el marasmo y lo que muchas veces se ha vendido como ejercicios de solidaridad para los que menos tienen han sido ejercicios de expolio quiero ser respetuoso del tiempo Alex que nos queda muy poquito podemos seguir otro día querido Marcos podemos seguir otro día parte 1 cuando tú quieras parte 1 muchas gracias hago una última pregunta que le hago a todos que es si lo sumáramos al Zoom a Alex de 18 años ¿qué le dirías o qué le preguntarías o qué conversarías le diría que qué buena pregunta le diría que trabajara en la medida de lo posible las siguientes dimensiones la humildad la gratitud el perdón propio y ajeno la compasión la determinación y la entrega está muy bien muchísimas gracias por tu tiempo tu generosidad y ojalá que tengamos pronto una parte 2 una conversación estimulante inteligente y un saludo para las amigas y amigos que nos puedan ver y acompañar un honor estar aquí y cuando tú quieras seguimos muchísimas gracias un abrazo grande un abrazo chao